Hermoso, muy sabroso, muy rico. Por acá tenemos patacón en salsa de marisco. ¿Con quién converso por aquí? A ver, usted, es la gerente propietaria de acá. ¿Me da su nombre, por favor? Carol Betancur. Doña Carol, cuénteme, ¿qué es lo que usted ha preparado hoy para este evento gastronómico? Bueno, trajimos el patacón pisado de salsa de marisco, que es una de las especialidades del restaurante. Entonces, es una base hecha de plátano verde frito, tiene pescado, camarones y calamares. ¿La creatividad más allá de los productos? Sí, es una mezcla, una combinación de los productos de aquí del mar y nuestra creatividad con el plátano del patacón. Bueno, ¿y qué tal, qué dicen los turistas que vienen acá cuando al momento que prueban estos ricos y deliciosos? Pues siempre se van muy contentos porque nuestra comida es muy fresca, muy rica, buenos sabores y siempre la atención muy amable con ellos. Entonces, siempre se van muy contentos. Y es buena cosa, ¿es buenos estos espacios que se crean para que ustedes lleguen a conocer este producto? Sí, claro, es un emprendimiento súper para nosotros como empresarios del cantón, porque nos ayuda a mostrarnos, a que conocen nuestros productos, a que sepan dónde estamos, qué es lo que vendemos. Entonces, es muy bueno, me parece muy bueno. Ok, muchas gracias, éxito, adelante entonces. Esto es el emprendimiento, el producto que se tiene por acá. Vamos a ver si conversamos con la señora Flor Toro, por acá, arroz marinero. Este es el plato tradicional del cantón Puerto López. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Usted? ¿Me da su nombre? Hola, mi nombre es Caterine. Caterine, cuéntanos, ¿quién lo ha preparado el día de hoy? Bueno, hoy le presentamos lo que es el plato de arroz marinero. Y ya que este plato es muy reconocido aquí en Puerto López, porque estamos en un puerto pesquero. Entonces, el arroz tiene todo lo que es marisco, como es la concha, el churo, camarones, calamares, pulpo. Y acompañado de maduros, como somos típicos de manábal, maduro y el verde nunca puede faltar en un plato. Y les venimos a ofrecer este plato, 12 dólares y en porción, por cuestión económica, le ofrecemos porciones a 3 dólares. Para que igual puedan degustar de este delicioso plato. Que, como le decía un señor anteriormente, es de un agachadito. Y porque sea agachadito no significa que la comida es mala, sino más económica y de todas formas es rica. Bueno, consideramos que lo importante es la mano experta que hacen el producto, no importa dónde lo compren. Lo importante es que lo hacen con ese amor, que es el elemento sanitario. Claro, el amor es lo más importante para todo, para la comida, para la vida y para todo, para siempre. ¿Qué le parece a usted de estos espacios que se crean para que usted siga promocionando, para que usted siga haciendo conocer esos platos de la gastronomía nuestra? Bueno, nosotros no debemos de quedarnos atrás, no debemos de ser personas emprendedoras. Y aunque este negocio no es de mi pertenencia, sino de mi tía, pero ella es la que está manejando la parte de la preparación. Por eso yo estoy aquí representándola y ayudándole. Y entonces lo que hay que hacer es presentar nuevos platos, innovarlos, mejorarlos. Porque, como sabemos, no en todos los lugares los sirven igual. Muchos solamente sirven lo que es el arroz rehueto y encima un camarón. Pero nosotros le ponemos pescado, calamares y maduros alrededor. Entonces hay que tratar de hacer la diferencia y complacer al cliente, que es lo más importante. Usted es el área de marketing y publicidad. Pues él está haciendo la publicidad en esta área acá, de este rico plato. Entonces, ¿qué le diría a la colectividad, a la ciudadanía? Que disfruten de toda la gastronomía manada, porque es muy rica, especialmente la comida marinera. Ok, muchas gracias. Vamos a seguir entonces con la promoción respectiva de todo este producto de la comida, de la gastronomía que se ha venido a exponer el día de hoy en este momento. Pizza marinera, ya habíamos conversado con la señora Adriana Quijije, ¿no? Pero vamos a insistir, porque realmente esto es increíble, lo que se ha preparado, ¿no? Una pizza. Yo primera vez en mi vida había visto una pizza preparada con estos productos, con mariscos. Pero sin embargo, es la nueva presentación que usted está realizando. Así es. Como le dije anteriormente, estamos con la pizza marinera. Lo que sí que tiene, como dije, camarón, el pescado, el pulpo y el calamar. Nuestra pizza es muy buena y todo, sí, ya la han probado mucho, pero sí, 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 sí les gusta lo que es la pizza. Es una creatividad suya, la verdad. Me decía que es, ya lo patentó, esta es la pizza marinera, es suya. Así es. También tenemos lo que es las pizzas familiares. Aquí estas son las pizzas medianas. También en personales también tenemos, pero por el momento tenemos las pizzas medianas. Y sí, son, como les digo, es muy apetecida. Las personas que la han probado sí le han gustado lo que es las pizzas y todo porque dicen ellos algo novedoso. Porque recién ellos han visto todo lo que es la pizza marinera con todo lo que es marisco. Oye, digáme una cosa, ¿y en cuanto al costo, el precio? Bueno, la pizza mediana, esta cuesta 12 dólares y la familiar sale 22 dólares. Es una pizza familiar, es una grande. Ya, y la personal sale 5,50. ¿Dónde está ubicado el lugar donde usted prepara esta deliciosa pizza? Bueno, tenemos dos lugares. El primer lugar está aquí lo que es en el malecón Julio y Surieta. Frente, se podría decir, frente aquí al Banco del Pichincha. Que está aquí en nuestro local, aquí a los lados. Aquí están los dos chicos trabajando con lo que es preparar las pizzas. Aquí mismo, en una cabaña que está a diagonal a la playa. Así es, está en una cabaña aquí en la playa y todo, donde pueden deleitar lo que es pizza. Todas clases de pizza. Especialmente la pizza marinera. Muy bien, muchas gracias entonces. Entonces, esperamos probar la pizza luego. Esperamos que nos alcance un poco para probar, Pedrito. Bueno, vamos a proseguir nosotros por acá, conversando con las personas que han venido a exponer este rico producto, producto nuestro, de la gastronomía nuestra. Camotillo frito. Una delicia el camotillo frito, estimados televidentes. Luego, yo les voy a hacer conocer en imagen estos productos. Estos productos del camotillo frito. A ver, ¿con quién converso por acá? A ver, ¿con quién converso para que me dé a conocer sobre esta novedad del camotillo frito? A ver, venga, ayúdenos por favor para promocionar un tanto el producto que usted ha elaborado el día de hoy. A ver, cuénteme, ¿cómo está preparada esta presentación? Bueno, para adornar con, ahí le ve, con lechuguín, con pepino y tomate. Los turistas siempre prefieren también comerse un rico camotillo. Claro, y el camotillo es uno de los pescados más ricos de él. Más apetecido en eso, ¿no? Sí, el sabor es único. Y claro, y sobre todo si es frito, bien aliñado y delicioso. Dígame una cosa, ¿qué le parece a usted este espacio que se ha creado para que usted dé a conocer estos productos de la gastronomía, de esas manos expertas, de las mujeres Puerto López, que preparan estos ricos productos? Sí, se parece, sí parece bien porque de esta manera se conocen los platos típicos de la zona y incluso es bueno también para que la gente también pueda vender un poco y gane un poco de clientela, así como los señores que tienen de sus negocios. Y es bueno también por eso. ¿Me da su nombre, por favor? Erika Mero. Doña Erika, muchas gracias, doña Erika, por su aporte. Por acá tenemos Grelloso, doña Teresa Borbón. Cuéntenos, doña Teresa, bueno, rico, realmente rico. La mano portolopense, esa gastronomía maravita realmente nos sorprende a veces, ¿no? Y cada día nos está sorprendiendo. A ver, ¿cómo se prepara este rico Grelloso? Ay, el Grelloso está preparado con maíz, con maní, con pollo. Y ya ve usted lo que se le pone allí para adornarlo, es muy rico y muy apetecido aquí en nuestro medio. Dígame una cosa, para preparar este rico Grelloso hay que tener suficiente experiencia para hacer. Claro, sí, porque de pronto alguien lo prepara y no sabe, no le queda bien. Sí, puede que le quede muy, no espesa, se quede muy, falta de maíz quizás y no ya espesar, no endurece. La materia prima es el maíz, ¿no? Claro, el maíz, el maní, el pollo. El pollo. Y otra de las materias primas es hacerlo con amor, con cariño. Claro, y con los productos giles también. Y los productos nuestros. Bueno, ¿y qué dicen los turistas al momento que preparan, que ellos prueban este hermoso? Y muy rico, les gusta. ¿Qué le parece a usted ese espacio que se ha creado para que usted siga promocionando los productos? Muy bueno, ¿eh? Cada año se hace y nos invitan a participar, todo bien. ¿Todos los años usted vende todo? Sí, todos los años. Muchas gracias, doña Teresa Borbón. A ver, vamos a seguir, estimados televidentes, indicándoles las variedades de comida que se han preparado el día de hoy en este octavo festival gastronómico que presenta el gas municipal del Cantón Puerto López, donde hay muchas manos expertas, emprendedoras, que se han reunido en este lugar para presentar lo mejor a los turistas que vienen a visitarnos, para propios extraños. Pescado hornado, con doña Tanya Fienco. Cuéntanos, doña Tanya. Ay, se ve realmente delicioso, hermoso. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es aliñar el pescado. Y ahí licuamos el maní con aliño, puede ser cebolla blanca, colorada, y lo ponemos a hornares, en horno, pero con carbón. Es con eso. ¿El secreto? Ese es el secreto y el amor que uno le pone a hacer a las cosas. Sí, sí, así es. Porque si no, no queda bien. Si no, no queda bien, pues. Bueno, dígame, ¿y los turistas qué tal? Al momento que ellos visitan, prueban este plato delicioso, ¿qué dicen ellos? Que está delicioso. Sí. O sea, hay que seguir. Claro, hay que seguir. Todos los años que me invitan, todos los años estoy aquí presente. Bueno, ¿y todos los años vende? Sí. ¿Y es la primera que vende? Claro. Ok, y qué, a ver, ¿qué le parece a usted este espacio que se crea para poder exponer estos productos? Bueno, a mí me parece bien, porque así no somos conocidas aquí en el ámbito de la cocina. Y espero que no sigan con este afán de que se conozca nuestra gastronomía puertolopense, que es lo principal. Ok, muchas gracias. Por ahí está ya el jurado calificador. Está haciendo ya, degustando los platos de acuerdo a su categoría, a su área. Posteriormente conoceremos cuáles son los resultados de este festival, el octavo festival. Ceviche Mixto es el último plato que nos queda, entonces para poder nosotros dar a conocer a nivel de nuestro público y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales de este trabajo que viene realizando el GAS municipal del Cantón Puerto López a través de la Dirección de Turismo. Amigos televidentes, con esto nosotros nos despedimos momentáneamente. Antes, luego estaremos con datos importantes acerca de la premiación y por supuesto quiénes son los ganadores de este octavo festival de la comida gastronómica que presenta el GAS Puerto López.